Acaso no te acuerdas Que un día dijiste Te amo señor Y con lágrimas en tus ojos Le dijiste Te seguiré hasta el final Acaso no te acuerdas Que un día dijiste Te amo señor Y con lágrimas en tus ojos Le dijiste Te seguiré hasta el final ¿Por qué volviste atrás? Dejaste a tu Dios Vuelve a tu primer amor Vuelve a tu primer amor Y comienza a caminar ¿Por qué volviste atrás? Dejaste a tu Dios Vuelve a tu primer amor Vuelve a tu primer amor Vuelve a tu primer amor Y comienza a caminar Recuerda por tanto ¿De dónde has caído? ¿Por qué no has caído? Arrepiéntate Haz las primeras obras ¿Por qué no has caído atrás? Porque vendré pronto contra ti Dice Dios Y quitaré tu candelero De su lugar Si no te hubiera sorprendido ¿Acaso no has caído atrás? ¿Acaso no te acuerdas Que un día dijiste Te amo señor Y con lágrimas en tus ojos Le dijiste Te seguiré Hasta el final ¿Acaso no te acuerdas ¿Acaso no te acuerdas Que un día dijiste Te amo señor Y con lágrimas en tus ojos Le dijiste Te seguiré Hasta el final ¿Por qué volviste atrás? ¿Por qué volviste atrás? ¿Por qué volviste atrás? amor y comente a caminar, porque volviste atrás, dejaste a tu Dios. Vuelve a tu primer amor, vuelve a tu primer amor, y comente a caminar. ¡Gracias!